Pues miren nada más dónde nos vinimos a encontrar, en un lugar yo creo que más importante de lo que es la banda Recoditos, en el corazón de lo que es esta agrupación, ¿no? Pues aquí estamos viejo, contentísimos de la vida por acá, llegando a la Ciudad de México, después de una gira por Nueva York, por Delaware, por ahí muchísima gente que nos fue a acompañar, a ver, también venimos de una gira por Guatemala, y pues bueno, agradecidos con Dios, con la vida, porque seguimos haciendo trabajo. Siempre el público seguramente lo sigue, la verdad es que son chavos muy alineados, el público los quiere, y gracias a Dios el trabajo no falta. Así es, fíjate que la verdad también regresamos de una gira de Guatemala, la cual hicimos dos estadios, los cuales nos fue muy bien, la gente nos recibió muy calurosamente, y pues sobre todo viejo, que estamos muy contentos porque ya este 9 de mayo se estrena nuestro nuevo disco, nuestro álbum, y que tiene, el cual pues también, estamos muy contentos porque es un, como un, un regalo para la gente, y regalo para nosotros por los 35 años de trayectoria de lavando los recoditos, por lo cual estamos muy contentos viejo, se vienen cosas muy buenas, y pues la verdad, seguimos trabajando, ahorita, de hecho vamos bajando del avión viejo, vamos a trabajar, pero contentísimos de la vida y que la gente nos siga eligiendo. La pregunta es, ¿y qué tiene este nuevo disco? ¿Y qué tiene? Pues bueno, es un disco muy variado, el cual, este, siempre decimos lo mismo, pero esta ocasión sí viene, si viene muy variado para la gente que, que no, bueno, pues que no lo sabe, ¿no? Estamos haciendo música nueva, estamos haciendo, o metiéndonos, involucrándonos a estos ritmos nuevos, este, la onda de la chaviza, la onda de la chaviza, lo que está escuchando viejo, las nuevas generaciones, este, por ahí en, en, en algunos tiempos se conoció la banda de los recoditos como la banda más joven, más juvenil de, de México, y pues bueno, estamos tratando de, de subirnos al tren, porque como dicen por ahí, renovarse o morir, y en cuestión musical, le estamos haciendo todas las ganas para entrar y seguir estando en el gusto de la gente. Precisamente la agrupación de recoditos se va evolucionando, pero ahora está, yo creo que, la esencia más joven que nunca, obviamente ustedes están al frente, pero un gran equipo que está atrás de ustedes, ¿cómo, cómo controlan la euforia o las, a las fans esas que luego son bien, capenadoras de repente que agarran de todo y como dicen, les, les checan el mandado? Así es viejo, fíjate que la verdad, para nosotros es un gusto, fíjate que ahora que fuimos también a Guatemala, la verdad, este, también fue la gente muy eufórica, pero es algo muy bonito, creo que no hay mejor precio que esto, o sea, las desveladas, o sea, el cansancio, las malcomidas, viejo, no hay nada, ninguna mejor remuneración, que todo el cariño que la gente nos brinda, cuando nos dan regalos, viejo, cuando llegan bien eufóricos a darnos un abrazo, gracias, en Estados Unidos que nos dicen que recuerdan, este, con nuestra música, de dónde están, a lugares donde no pueden ir, que son sus lugares natales, entonces, la verdad, nosotros muy contentos de que la gente nos quiera tanto, y pues es parte del show, viejo, si nos checan el mandado, si nos agarran una pompa, es parte del show, nosotros no nos aguitamos, viejo. ¿Y si les checan el...? Sí, pues, yo creo que... Mientras no nos chequen el aceite, viejo, todo está perfecto, pues, ahí sí, agua fresca, ahí. Yo creo que es la recompensa, ¿no?, de tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas desveladas, tantas malpasadas, malcomidas, intoxicaciones, que llegamos por ahí, algunos, este, medio delicados del estómago, a veces de algunas giras, este, pues, bueno, es parte de, llegas al lugar del concierto, por ejemplo, como hoy en la noche, que venimos un poco, pues, descansados, como te digo, tanto que atrevo, y en la noche ya la gente te inspira, ¿no?, te pones el traje y todo cambia, es algo que no te lo puedo explicar, no sé cómo pasa, pero sucede, entonces, pues, bueno, por la gente de hoy en la noche, este, por ahí en... Ahí en Agua Blanca, Hidalgo, viejo. Para que estén por ahí pendientes, ya estamos acá en México, ya después de un requisito de como 5 horas, la banda de los recueguitos bien puestos. Ya para terminar, ¿y qué tiene, qué trae, qué temas son? Igual el estilo, obviamente, de la agrupación, o trae alguna presión de algún género. Así es, mira, fíjate que el tema y qué tiene es un tema que hicimos con Edwin Núñez, la tracalosa de Monterrey, que es el cual lleva por nombre este álbum, pero vienen canciones muy variadas, vienen combias, vienen baladas, vienen dolidas, viejo, papiciar, viene toda la banda de los recueguitos, nos gusta. Ahora sí que darle a la gente lo que pide y toda la gente está en diferentes situaciones, entonces yo sé que este disco se va a identificar, les va a gustar muchísimo. Viene también acompañado con un video que se llama Olvídalo Conmigo, el cual, pues, también está muy bueno, viejo, la temática de esa canción es cuando están tratando mal a la mujer en un lugar, le dicen, ¿sabes qué? Mira, no te trata bien, yo, te voy a tratar bien, te voy a querer, te voy a dar amor bonito, entonces, la verdad sé que les va a dar muchísimo gusto a la gente escucharlo. Te voy a querer bonito, esa es la... Hay que arrendear los pies, viejo. ¿A quién no le gusta que lo quieran bonito, viejo? La neta, yo creo que te haría... Oye, ¿y qué tan metrosexuales son ustedes? Pues fíjate que yo, la verdad, sí soy un machine, viejo, a mí se gusta... O sea, a mí sí me gusta cuidarme, viejo, a mí sí me gusta, la verdad, que... de que es bien peinado, viejo. Ahorita no me resuelvo la barbona, pero porque no había conseguido rastrilla en Estados Unidos, ni anduvimos al triqui-traca, pero... Pero la verdad, yo sí me gusta cuidarme mucho, me gusta darle... Ahora sí que una imagen 100% profesional a la gente, que siempre vean... Ahora sí que me lo dijeron un día, ¿no? Para ser artista, tienes que verte como artista, entonces... Siempre me cuido. ¿No sé que los que se hacen un tratamiento estético como que hizo Edwin Luna, que fue muy criticado, que sí se ve muy... Pues me acabo de poner botox, viejo. Sí, fíjate, lo que sí te voy a decir es de que... Si traemos nuestras cremitas, si traemos nuestro... De repente, por ejemplo, ahorita traigo un granito por acá, me lo vi. Entonces, imagínate que salga con... De por sí que estoy feo, viejo. Y salí todo graniente y la chingada. Tenemos nuestras cremitas, nuestros protectores solares. Este, claro, que si acudimos al botox, nos lo recomendaron. Este, a los, este... De los rayos UV, o sea, cuidarte... Pues lo que trabaja uno, o sea... Afortunadamente... Sí la vimos... Bueno, es que vimos una toda editada también, no creo que sea esa. No creo que sea esa. Compadre, güey, este... Pásenos el contanto, viejo. Un perfilado aquí. Díganos dónde para no hacernos tanto. Ya que vea la entrevista. No, viejo, la verdad que miran... No, pues cada quien hace con su cuerpo lo que quiere, viejo. La verdad que... Si él se siente a gusto y seguro y todo ese... Después al... Que grabamos el video, nos comentó la cuestión de la bolsa. Que traía, que le decían... Mira, viejo. La neta, el vato, como dicen por ahí ahora con la palabra... Con la palabra hasta que dicen... Está facturando, la gente está hablando y... Y aparte... Buen, buen cantante. O sea, buena banda, buena agrupación. Y aparte de qué hablar, pues bueno, imagínate. Invítenle al público, pues a que no se pierdan este... Este... Y que lo sigan en sus respuestas de entrevista. Así es, viejo. Los esperamos en todas nuestras plataformas digitales... Este 9 de mayo. Para que vayan a escucharnos, que es el más reciente álbum. ¿Y qué tiene? Gracias a mi copa, Edwin Durandos, por esta entrevista. Y muchas gracias. Somos la banda. Los recoditos. Gracias.